Acá estamos viendo el efecto después de tres semanas de aplicar caprinaza molida y compostada a un árbol de aguacate variedad Lorena. Estamos sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar. Y este árbol tiene tres años, aproximadamente. Aplicamos al piso aproximadamente unos 10 kilogramos de caprinaza, o sea, abono orgánico. Y estoy tres semanas después, 21 días, y vemos el efecto de flor que produce la caprinaza o el abono orgánico de muy buena calidad. Hace que el árbol se alimente mejor, mejora las bases y mejora el pH del suelo, aprovechando mejor los abonos químicos. Entonces el árbol responde de esta manera, produciendo una excelente floración y nuevas yemas, como podemos observar acá. Acá podemos ver que están dando nuevas yemas los arbolitos. y acá podemos ver las nuevas yemas, su color rojo característico de yema nueva y toda la cantidad de flor que está botando el árbol. El árbol va calculando cuántas puede llenar, cuántas pueden terminar en fruto. Acordémonos que nosotros debemos de tener varias variedades de flor, tipo A, tipo B, tipo C, para que una se abra y pueda haber polinización cruzada. Entonces, esta es tipo B, si no me equivoco, y necesita un árbol por cada 60, 70, tipo B, de un árbol tipo A, flor tipo A, por cada 60, tipo B. Aquí ahorita les voy a mostrar una flor tipo B. Entonces, acá podemos ver la fortaleza del uso de los abonos orgánicos en los cultivos. Ahoritica estamos en el 2021, enero 10, y los precios de los abonos casi que se han doblado. Entonces, la fabricación de abonos orgánicos en su propia finca van a tener un beneficio, primero, económico. Y segundo, más productivo, como pueden ver acá, miren la floración de este aguacate después de 21 días de aplicada la caprinasa. Acá podemos ver la formación de las flores y de nuevas yemas. Es un árbol ya maduro, ya comienza a producir sus primeros fruticos. En esta zona se demoran casi 4 o 5 años, pero estos, a los 2 años y medio, por el uso de abonos orgánicos, pues tenemos muy buena formación de frutos. Acá podemos ver, sí, los frutos que está formando este árbol y su desarrollo, tanto en tallo. Estas son cortes y sellados. Y podemos ver que, pues, es un arbolito que está creciendo fuerte y que posiblemente, si Dios permite, nos va a dar muy buenos aguacates. Aquí podemos ver el inicio de yemas y de flores. Y acá también podemos observar. Para mí, la experiencia del manejo del abono de la caprinasa es sencillamente, primero, es casi que inmediata la respuesta de los árboles al abono de la caprinasa. Y el suelo, como pueden ver acá, sí, es una caprinasa que está totalmente compostada. Sí. Y el suelo es bastante suelto para la formación de raíces. Yo también, más o menos, cada 3, cada 4 meses, aplico 100 gramos de micorrizas al suelo para ayudarle a las raíces a combatir los hongos. Porque estas zonas son demasiado húmedas y los hongos en raíces acaban bastante aguacate. Entonces, hay que tener muy bien calculados todos los gastos. Hay que saber a cómo están actualmente los abonos que se han subido muchísimo. Creo que ya el doble. Y si nosotros no comenzamos a usar abonos hechos en la finca o aprovechados en la finca bien compostados que no tengan ningún patógeno para poderlo usar en cultivos comerciales, no va a haber rentabilidad de estos cultivos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, la caprinaza o otros abonos bien compostados pueden ser una opción muy llamativa para los productores de aguacate. Yo produzco mi propia caprinaza. Yo mismo la muelo. En los primeros videos de mi canal, ahí está cómo se procesa la caprinaza. Si quieren echarle una mirada y van a ver que es casi pulverizada y yo la dejo compostar casi seis meses. Entonces, este es un videíto que quería hacer después de 21 días para mostrarles el desarrollo del árbol después de de abonar con caprinaza. Acá tenemos un árbol de haz. Estamos a 1500. No es la altura más adecuada para este tipo de árbol, pero lo sembré a esta altura más que todo por el tipo de flor que es tipo A. Y como pueden ver, también respondió espectacularmente a la floración y a la formación de nuevas yemas. Entonces, ahí ven los resultados. Y acá podemos ver, abajo pueden ver la caprinaza. A este árbol se les dio como unos cinco kilos de caprinaza. y ya va a comenzar a llenar frutos. Voy a mostrarles otro arbolito que también es flor tipo A. Y ese ya está en producción. Ya tiene sus primeros fruticos. Pero este árbol, a diferencia del otro, sí, este árbol no nos floreó. Necesita una ayuda especial con un poco más de caprinaza y de pronto una ayuda de algas marinas en la parte de la raíz para ayudarlo a fortalecer. Ya tiene sus primeros fruticos y acá podemos ver cómo se hace la poda de formación. Estamos más o menos a unos 80 centímetros del sur.